Puro perro, o si fue perro, mira tus dientes, mira tus dientes, chitumare, tus hoyos de la perra que metieron el pito y la espalaca, te gusta la pichula, no lo guíes el perro cuyao, que te gusta que te meta el teuro en el potito y lo de la perra, que te gusta chitumare, muestra tu chito para los cuyao, soy puro hueón, agüeorao, marincón y la concha chitumare, te van con la puta, te van con la puta de los comos, palito vio de la perra, soy enterro cuando namos sin tu madre, soy puro palazo, tengo de la tragasable, te gusta la pichula, no lo c soy puro juero Espérate, Camilo, espérate, espérate, mira, mira, primero que nada, para que esta guaya sea más ordenada, el primer enfrentamiento de la noche, el primer enfrentamiento va a ser ustedes dos, pero por favor, tienen que darse el tiempo de responder uno a cada uno, para que sea más entretenido, te parecís, porque así, yo no escucho nada, entonces la idea fue escuchar. Ok, voy, Camilo Rankeau, tu mamá tiene el hoyo así de grande, de tantas veces que le he puesto la pichula, hijo de la perra, hijo de la gran baraca. No, oye Camilo, oye Camilo, por favor, oye, no moche el pico, Camilo Julián, no moche la pichula. No moche el pico, no es que los van a asarnos. ¿Qué pico tiene? Si tiene vagina, este hueón tiene vagina. Oye, por la maraca y la concha y togares. Oye, con dos vecidos, con dos vecidos, estáis mochando el porrón que tenía ahí. Estáis mochando el porrón que tenía. No tenis ni un brillo Camilo Moquiao, soy puro perro, comiste comida. Se puso en fama, se puso en fama el Camilo, se puso en fama, mira, escucha, mira, fincha la movie. Sí, no, se atrapa a todo el weón, se atrapa a todo el weón. Oye, escúchame una cosa, invento, culiado mío, yo me pico de la compuesta haciendo caca con tu mamá al lado, ¿tú cómo estás? Estoy bien, estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Mira cómo te recibo, mira cuánta gente lo está viendo, mira cómo te recibo, gente. ¿Qué te voy a decir, Chichitomare, que un don como Dios te reciba así? Dame la gracia, no soy tu peña, reconoceme que soy tu peña o si no te...